Un lavado nasal con solución o agua salina ayuda a limpiar el polen, el polvo y otros residuos de sus conductos nasales. También ayuda a retirar el exceso de moco y añade humectación, ya que gracias al agua se arrastran las impurezas. Un lavado nasal no debe molestar, no debe doler, no debe arder. Si arde, molesta o duele, se está haciendo mal, ¿ok? Simplemente se entra, o sea, uno debe sentir, claro, que está entrando un cuerpo extraño a la nariz, pero debe sentir alivio, esa es la palabra. Entre algunos de los beneficios de realizar un lavado nasal se encuentran mejora la respiración nasal, mejora salud de ojos, nariz y oído, aumenta la resistencia a resfriados, elimina suciedad de las mucosidades, bacterias y residuos y es un tratamiento efectivo para la sinusitis, bronquitis, asma y la ansiedad. Según especialistas, el mejor momento para limpiarse la nariz es cada mañana al empezar el día para mantener las fosas nasales limpias. Este procedimiento es bastante frecuente en los bebés, ya que estos suelen sufrir de congestión nasal con más frecuencia. En tu salud, Jamel Canan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!